¡Ay, pero qué bonito día! ¡Fue una buena idea venir al Paseo Cabancha hasta ahora! ¡Oh, pero quién está llorando en este hermoso día! ¿Qué habrá pasado? ¡Hola, señor Quiltro! ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Por qué está llorando en este bonito día? ¡Hola, Arturito! Tienes razón, es un hermoso día, pero no logro encontrar a mi cachorro. Llevamos dos horas y un rato aquí en el Paseo Cabancha y se me perdió mi cachorrito. ¡Yo le puedo ayudar, señor Quiltro! ¡Soy muy bueno resolviendo problemas de horas y medias horas! ¿Horas y medias horas? Yo solo conozco la hora, no sé qué es media hora. ¿Me podrías explicar? ¡Claro! Cuando hablamos de media hora, nos referimos a la mitad de la hora. Es decir, si una hora tiene 60 minutos, media hora tiene 30 minutos. Por ejemplo, si mi amigo cachorrito se perdió a las 12, media hora atrás serían las 11 y media. De esta forma es más sencillo poder calcular nuestros tiempos. Solo avanzamos o retrocedemos de a 30 minutos. ¡Guau, Arturito! ¡Eres muy inteligente! ¡Gracias, señor Quiltro! Ahora solo debemos repasar lo que hicieron antes de que se perdiera mi amigo cachorrito. ¿Puede contarme lo que hicieron? ¡Claro, Arturito! Primero nos despertamos y luego vinimos al paseo cabancha. ¡Ay, pero no lo puedo ayudar si no me cuenta todo! Primero debe contarme lo que hicieron antes de que se perdiera cachorrito. No importa que no esté en orden. Yo soy muy bueno con las matemáticas. ¡Puedo ordenar todo en mi libretita! Está bien, Arturito. Mira, trataré de recordar. Recuerdo que antes de que se perdiera mi cachorrillo, estábamos dando un paseo por la orilla de la playa. Corrimos a ver quién llegaba más lejos. Y esto fue hace 30 minutos atrás. Muy bien, déjenme anotar. ¡Vaya, soy muy buen detective! ¡Wow! Gracias, Arturito. Recuerdo también que antes de correr nos fuimos a comer unos churros al kiosco que está aquí cerca. Eso fue más o menos hace una hora atrás. ¿Una hora atrás? ¡Ay, qué ricos churros! Creo que le pediré unos a mi mamita después. Recuerdo también que fuimos a ver los autos a la avenida. Y vimos muchos autos de distintos colores. Creo que esto fue 30 minutos después de llegar al paseo cabancha. A mí también me gusta mirar los autos en la avenida. Son muchos y muy bonitos. Ya me estoy acordando, Arturito. Despertamos a las 8 en punto. Después fuimos a tomar desayuno a las 9 en punto. Decidimos salir a dar una vuelta a eso de las 9 y media. Cuando comenzamos nuestro paseo, cachorrito propuso venir al paseo cabancha. Así que yo lo seguí. Muy bien, señor Quiltro. Todos estos datos me ayudarán para poder encontrar a su cachorrito. Anotaré estos datos para ayudarme mejor. Así podremos encontrar a su cachorrito sin problemas. Y los tres podemos ir a mirar a los autos en la avenida. Muchas gracias, Arturito. Un momento. Eso es todo lo que hicimos en estas dos horas. ¿Puedes ayudarme, Arturito? Por supuesto. Le ayudaré a encontrar a su cachorrito. Me da mucha pena que esté perdido. Pero yo soy el mejor detective del mundo. Además, soy un genio en las matemáticas. ¡Lo encontraremos! Seguiré el consejo del profesor Stein. Y anotaré los hechos de menor a mayor. Así podré tener más presente las horas en que pasaron las cosas. Y poder resolver este interesante misterio. Lo primero que hicieron fue a las 8. Se levantaron juntos. Luego, a las 9, tomaron desayuno. A las 9.30 se van de paseo. 30 minutos después, ven los autitos. ¡Ash! Los autitos. A las 10.30 comen unos deliciosos churros. Una hora después, corren por la orilla de la playa cabancha. Eso nos deja que media hora después, a las 12, se perdió mi amigo cachorrito. ¡Qué bueno, Arturito! Ordenaste todo. Ahora puedo recordar mejor. Creo que ya encontramos a mi cachorrito. Sí, señor que entró. Ya estamos cerca de encontrarlo. Espera, Arturito. Creo que ya sé dónde puede estar. Dijimos que una hora después de correr por la playa, iríamos a almorzar un rico ceviche a la caleta. Pero ya fui y no lo encontré ahí. Eso es porque aún falta media hora para que se encuentren en la caleta. Yo creo que a las 12.30, en punto, se encontrarán en la caleta. Cachorrito es muy puntual. De seguro llegará a esa hora. Muchas gracias, Arturito. Lo iré a esperar. Y así nos devolvemos una hora y media después. ¿Sabes a qué hora nos devolvemos a nuestra casa? Pero claro. A ver. A las 13.30 se devolverán a la casa. Eso quiere decir que estarán una hora y media en la caleta. Eres el mejor detective del mundo, Arturito. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós, señor Quiltro. Que le vaya bien. Y saluda al cachorrito de mi parte. Nos vemos. Ahora, amiguitos. Ustedes, junto a su profesor o profesora, aprenderán más acerca de los problemas asociados a hora y media hora. No se olviden de estudiar y ser respetuosos con su entorno. Cuidar nuestro espacio es tarea de todos. Adiós, amigos. Adiós.